Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Jamal, ProMaster Organic Nails, y en esta ocasión traigo un diseño inspirado en dos colores protagonistas de esta temporada, el naranja y el morado. Así que ven y acompáñenme a realizar este diseño. Protein Bone, Color Gel Love Kiss, Make Coat Gel, Color Gel Love You, Color Gel Love Dream, Color Gel Floral Bugambilia, Pincel Liner 00, Acrílico Cristal Extra Dry, Cepillo para Manicure, Synergy Wipe, Gazas, LED WLAM 48W de Organic Nails. Para este diseño realizamos previamente una base en forma Classic Almond. Te recomiendo aplicar un poquito de Protein Bone en la línea de cutícula y la punta para evitar cualquier desprendimiento o accidente con mucho cuidado. De igual manera se lo puedes poner a toda la superficie sin ningún problema. Ahora vamos a utilizar el color Love Kiss, que es un blanco traslúcido, el cual nos va a permitir hacer un efecto sobre la uña, de transparencia. Si te das cuenta nos hace un efecto de degradado entre blanco y rosa natural. Ahora vamos a llevarlo a la lámpara durante 30 segundos. Ahora vas a aplicar una capa de Make Coat Gel. Recuerda que tiene que ser muy ligera. Con mucho cuidado empieza a aplicarlo desde la línea de cutícula hacia la punta, cuidando los laterales, evitando que haya algún tipo de derrame. Una vez que logres aplicarlo y sellar bien las puntas, llévalo a la lámpara y cúralo durante 30 segundos. Aplica un poco de Synergy Wipe y limpia la superficie de la uña y de esta manera lograrás un efecto completamente mate. Una vez que haya secado, ahora en un cristal toma un poco de Love Dream y Love You. Igual también puedes agregar un poco de Floral Bugambilla. Ahora vas a dibujar un cuadro en el centro de la uña y vas a difuminar entre el color Love Dream y Love You. Completa el cuadro y delínelo correctamente. Después, toma un poco de acrílico cristal. Con un empujador vas a colocarlo sobre el cuadro que acabas de realizar. Espera unos segundos para que el gel pueda absorber el acrílico. Retira los excesos y llévalo a curar la lámpara durante 30 segundos. Retira los excesos de polvo con un cepillo para manicure. Una vez más, con el pincel liner doble cero, vas a dibujar una línea en la parte central de la uña, dividiendo por mitad, de esta forma. Con mucho cuidado. Cuidado con no utilizar demasiado producto para que no te vaya a derramar y vaya a estropear tu diseño. Una vez más, llévalo a curar durante 30 segundos. Algo que puedes agregar como extra puede ser cristales. Yo te recomiendo que lo pongas en la parte superior o en la parte inferior, pero es un opcional que puede gustarle a tu cliente. Para finalizar, puedes agregar un poco de aceite para cutículas en la piel de tu cliente y dar un ligero masaje. Y de esta manera, termina tu diseño. Pues bueno, de esta manera hemos terminado el diseño. Te puedo recomendar que cuando hagas figuras geométricas, igual puedes utilizar un poco de cintilla para ser un poco más preciso. Soy Héctor Camar, ProMaster Organic Nails. Nos vemos en la próxima y no olvides buscarnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!